¡Suscríbete al canal! Que bueno, la verdad ha sido un gran clásico, bueno en el tiempo del DS obviamente Y pues bueno, este juego lo jugué ya hace muchísimos años con un amigo Porque por desgracia era pobre y yo nunca tuve una de estas mini consolas portátiles Así de que bueno, vamos a ver que tal nos va Por desgracia, por alguna extraña razón, no he logrado como que configurar correctamente el asqueroso emulador Por lo que va, bueno, me iba un poco laggeado lo que era el juego Y pues he tenido que aumentar lo que es la velocidad un poco Obviamente por cuestiones de rendimiento Y pues para que ustedes tengan un juego un poco más fluido, ¿no? Más que nada pues para mantener cierta calidad en el video y que no se vea laggeado el juego Así que vamos a darles en su madre hasta donde podamos Hijo de tu madre Si podemos evitarlos mejor, de por si no me cae nada bien Y órale, les voy a meter ahorita una recto putiza que... Me los llevo a todos por igual No, no, ojalá no se ac... ya se acabó Bueno, al menos obtuvimos lo que son dos vidas extra Ya saben cuál es el objetivo del juego Salvar a la estúpida princesa que ha sido secuestrada por Bowser O Bowser, creo que se llama Bowser Y pues bueno, vamos a ver Las plataformas la verdad es que son cosas, son algo que a mí en lo personal me encanta No sé ustedes, pero a mí me fascinan Así es de que pasta de parloteos y vámonos al siguiente motherfucking nivel A ver, vámonos, muévete Mario idiota Y ahí está Vamos a ver hasta dónde llegamos La verdad no creo llegar exactamente muy lejos que digamos Pero bueno, esperemos lo mejor Ajá, estúpida florecita Ajá Ok, ok, ok ¿Por qué ya no fui por esas monedas? Porque pues no sé cómo chingados alcanzarlas Y con el poder de fuego me basta Me la pelan todos, como pueden ver Oh, oh Ah, ok, ok, ok Al parecer puedo romperlo de arriba para poder atravesar Qué estúpido por no haberme dado cuenta antes Oh, que la chisnada Intento evitar esas partes porque Ah, porque ya tengo al menos un checkpoint Algo salvo Los recupere por bastardos Hijo de tu bastardos Hijo de tu bastardísima De acuerdo Con esta velocidad aumentada Ah, se me dificulta un poco más Soy todo un pro si logro hacer esto Ah, como la pude joder así Bueno, repitamos el nivel No nos cuesta nada, espero Bueno, nos quedamos en el checkpoint Fabuloso checkpoint No sabes cuánto te amo, maldito A ver, a ver, a ver Estúpida tortuga Me la peló igual que hace rato Así es de que no hay ningún problema A ver ¿Cómo obtuve esa vida? Ah, sí, a las 100 monedas A ver Creo que ya por fin este es el nivel Bueno, el final del nivel Si no, cualquier pedo Creo que tengo otra oportunidad Y asaltar 400 de nuevo Bueno Repito Algo es algo, honestamente No esperaba llegar muy lejos En este juego De hecho que Creo que en mi vida El único Mario que me he pasado Ha sido el 1 En toda mi vida, eh Honestamente es el único Mario Que me he logrado pasar Completo Sin trampas Ni nada Este Con las famosas A ver Esto se ve Algo interesante ¿Qué hago con esto? ¿Qué chingado? Ah, ya Para protegerme De A ver Está Está bastante genial Yo no sé por qué No lo implementaron En algún otro Mario Se ve bastante interesante Honestamente Yo no sé por qué No lo implementaron ¿Cómo soy idiota? ¿Cómo no puedo agarrar Las monedas? Ay Y vamos apenas A la mitad O sea Hay que tener Super, super, super Cuidado Porque ya no tenemos Lo que es el tonto caparazón No sé cómo lo perdí De la manera más estúpida posible Pero bueno No sé para qué rayos Era eso Y acabo de valer Madre No puede ser ¿Cómo puedo ser tan idiota? Bueno Vamos a repetirlo No nos cuesta nada Vamos, vamos, vamos Se encuentran Medio rara Lo que es la música De fondo del juego Ustedes disculparán Pero repito Por alguna razón Me va algo lagueado Porque No lo he logrado Configurar Bien el emulador Así de que Pues vamos a ver Cómo resulta La neta Yo creo que Tiene muy buena calidad Hasta eso El juego Y el video Así de que No creo que haya Ninguna especie de problema O queja En cuanto a eso Específicamente En cuanto a lo que es La calidad del video Madre mía Aquí no debo de saltar A lo loco Si no Vámonos Vámonos Pensé que ya no la contaba En esa Si ven que hemos regresado Una parte Un poquito Atrás del video Es que perdí Y aparte de todo Tuve un pequeño problema Con el programa De grabación Estúpido programa De grabación Pero bueno Ya lo logré Recuperar Y ¿Por qué otra vez 400 en bonificaciones? Dios mío No doy una A ver Vamos a ir Al siguiente nivel El siguiente nivel Va a ser el último Del día de hoy Ah Pues ya es Prácticamente el castillo A ver Vamos a ver Que tal nos Chinga el poser Bowser Bowser No poser Que estúpido Bowser Bien Esta es la primera Torre Yo Honestamente Espero No perder Dios mío Yo pensé Que me iba a dar En la madre Esa pared De acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo No soy tan malo Con las plataformas Después de todo Ay Dios mío Este es estresante Bien 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 Ahora No quiero caer No 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 me vengas No me la juegues Así No puede ser Ay Ya estábamos Tan cerca Espero haber agarrado Mínimo Un checkpoint En la Ah si Bueno Al menos Un checkpoint Algo Salgo Bien 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 No 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 me dios Que voy a perder Aquí No puede ser, no puede ser Maldita sea, tanto Ay, lo logré Lo logré, lo logré, benditos a Dios No tengo que repetirlo todo Hijo de tu reverendísima Madrina No puede ser Esto posible, ni siquiera sé cuántas vidas me quedan Creo que tres, por lo que vi Tres Bien, 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 bueno, vamos a esperar Al siguiente Ok, y aquí Te voy a ir saltando Lo más No, no, ¿por qué no Salté, demonios? Y bueno amigos, hasta aquí lo voy a dejar el día de hoy Espero que el juego les haya gustado Si fue así ya saben que pueden suscribirse Y darle like al video Abajo en la descripción del video les voy a dejar lo que son mis redes sociales Y bueno, obviamente para que me sigan Y dos canales recomendados Que es el de Roy Monsalvo y Dark Zeta Cool Esto ha sido todo Y me despido ¡Nos vemos en el próximo video! Gracias.